Hola a todos y sean bienvenidos al siguiente capítulo de Star Fox Aventura Vamos a continuar con nuestra aventura de Fox Después de haber Después de haber entregado el cuarto espíritu Krazoa Vamos a A hablar con un dinosaurio que dice que no tenía mucha gana de hablar y creo que está por aquí O eso nos dijo el golem Golem de piedra ¿Es este? Pues si ¿Qué pasó? Tell me, what happened? I led a group of dinosaurs against General Scales He learned of our plan before we could act and launched a full scale offensive against us We never stood a chance He imprisoned three of my closest friends on Dragon Rock And it is also where he has taken the spellstone So how did you survive? If scales let you go It could only be because I am the gatekeeper Que bonito Pues vámonos A tomar por viento Tienes suficientes células Pues ahí Vámonos Ahora tenemos que hacer los de siempre De conseguir los aros dorados Y toda esa porquería Y toda esa porquería A ver que nos dice Supuestamente es Aquí Vale Vamos allá Ya Vale Cualquier ¡Suscríbete! 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 ¿Qué te pasa? ¡Busca! ¿Qué cojones es eso? ahora estamos muy perdidos y hay muchas gracias hay muchas gracias no estamos a tirar por aquí y tricky creo que ahora lo entiendo esto tiene sentido ah toma por culo wow hice enseñar donde está ese señor está tiene que estar por aquí ese hombre o allí no tiene que estar aquí en verdad no lo sé parece que no pues entonces sólo puede allí o aquí entonces llegaste aquí ahí estamos hola ¡Vámonos! Vamos a ver, los generadores tienen que ser las cosas estas verdes. Mira, ahí ya hay otro. Falta uno, tiene que estar por aquí. Tengo que ir a abandonarme, ¿no? O sea, a quitarme de aquí, supongo. Y ahora tengo que destruir esto. Perfecto. Podría haberme quedado aquí ahora que lo pienso. Venga, falta un robot de esos chingos. Ahí está. Ahí está. ¡Hala! Pues tenemos que ir por ahí, supongo. Porque no queda otra. Es grande esto, parece que no, pero es extenso. Extensivamente extenso. No quiero luchar contigo, tío. No quiero humillarte. Hola, amigo. Uy, quiero pegar. No. Vale, ¿y ahora qué? ¿Cómo se supone? Ah, míralo. Aquí está. Sí, puedo. Mira dónde están ahí las colarines. Qué barbaridad. No quiero. Creo que estamos listos para ir. ¿De dónde? Estamos cruzando el avión. Y tú tienes que protegerme. ¿Estás listo? ¡Vamos! 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 Vamos a ver. ¡Vamos! ¡Vamos! Así que ha estado nuestro, ¿eh? Pues me parece que lo vamos a dejar por aquí. Ya hemos avanzado suficiente. Ese hombre quiere que lo libere. Lo he dicho, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado el capítulo. Y sin más dilaciones, nos veremos en el siguiente. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.